Inventario 13B71405, estamos con un Mercedes Benz, modelo 2003, es un C200, color negro. Esta medida presenta daños en parte delantera, dañando cofre, salpicadera, faro, fascia, espejo lateral derecho. Marco radiador, con daño mínimo también en salpicadera izquierda, daño en ring, delantero izquierdo. Chupamos suspensión, evidentemente con daño en suspensión. El costado lateral izquierdo no presenta daños en puertas, sin daño en puertas. Sin daño en costado trasero, trasero izquierdo, daño en fascia, pintura, básicamente es lo que trae dañado. La parte trasera no presenta daños en puertas, cajuela. Costado lateral, derecho, trasero no presenta daños. Y ve que no presenta daños en puertas. Toldo sin daños. Anterior. No presenta daños ni en volante ni en tablero. Transmisión automática. Asientos en piel, en excelentes condiciones. Vamos a la parte de motor. Indicamos que el faro, el faro también trae dañado. Marco radiador. Cuenta con computadora. Amortiguadores de cofre, dañados, ya que están vencidos. Cuenta con batería. Soportes de motor, aparentemente en buenas condiciones. Todas de motoventilador también. Sin daños. Estamos. Atención. con fuertes bajas evidentemente sin ningún daño eso sería todo